Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Uno que tiene pocas posibilidades de hacerse estos exámenes pagados porque esta es una gran ayuda. Yo por el caso personal, para mí no tengo plata para hacerme y me la tuve que hacer particular, lamentablemente la mamografía porque la necesitaba urgente, ahora me hicieron la Ecomamaria y es una gran ayuda para la mujer. Y ojalá se sigan dando más beneficios, más seguidos y que sea para la comunidad más información porque uno de repente no sabe de esto. Estamos muy orgullosos de esta alianza estratégica que hemos logrado desde el Servicio de Salud, también la Delegación Presidencial de Petorca y Acrux, en donde se han logrado llevar distintas prestaciones a lugares de nuestra región que muchas veces están alejados por distintas razones, pero que de todas maneras tienen necesidades. En este momento particular es un operativo que lo que busca es poder atender a cientos de mujeres que día a día debemos estar preocupadas de nuestra salud. Para nosotros es un orgullo poder participar de este operativo que comparte finalmente con la comunidad civil. Es importante para nosotros mostrarnos a la comunidad que somos la institución de todos los chilenos también y en esta oportunidad quisimos participar con un stand de educación en RCP, con una clínica dental móvil y también con personal que está haciendo en estos momentos PAPS a las mujeres que vinieron a este operativo. Estamos aquí preocupados, nos ocupamos y estamos cerca de donde la vida de las personas está sucediendo con un mensaje de esperanza. Porque preocuparse por el cáncer no es solo estar tristes y en etapas finales de la vida, es estar diciendo durante la vida que está sucediendo estamos detectando precozmente y estamos anunciando que podemos hoy día entregar una respuesta cercana, certera. Estamos tan lejos pero a la vez tan cerca. Este operativo es fundamental, nace precisamente de la coordinación que hemos tenido con la Armada, con ACUS, con el Servicio de Salud Unidad del Mar y otra petorca y esto nos va a permitir la prevención. Estamos en una tarea de prevención. Nosotros trabajamos mucho atendiendo las listas de espera pero no hay cosa más importante para que disminuya la lista de espera que la prevención. Así que es tremendamente importante estar aquí en esta actividad. Gracias por ver el video.